La Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Organización de la Sociedad Civil, junto con otras entidades, se abocó a investigar, a tener algunos datos, manifestaciones, testimonios de ciudadanos sobre el fenómeno de la compra del voto. En por lo menos 26 entidades del país, ahí han encontrado que se ha reportado el intercambio de dinero para buscar que los electores, los ciudadanos, decidan su voto en favor de una u otra organización política. Las cotizaciones están entre los 150 pesos hasta los 5 mil pesos por un voto para la jornada electoral, con diversos mecanismos. Pero bueno, desde luego también está el reparto de artículos, la coacción a través de programas sociales, programas que ya existen y se condicionan para que se oriente el voto de las personas. En la línea telefónica, para mí le agradezco mucho, es un gusto tener a Alberto Cerdán, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Alberto, buenas tardes y qué amable por esta posibilidad de platicar contigo. Hola, qué tal, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ustedes llevan a cabo muchos tipos de actividades, ¿no? ¿Es esto lo único que hacen? En general es una especie de, no sé, un observatorio sobre las políticas sociales. Me sugiere, al ver un poco tu página. ¿Es así? Sí, así es. Y se encuentran con que en esta temporada el tema es la compra del voto y que esto es como que la normalidad en nuestro país, ¿no? Por parte de todos los partidos o de varios de ellos. Sí, penosamente es la forma en la cual se hace política en este país y prácticamente en todo el territorio, no solamente en algún... Por ejemplo, como Guanajuato, sino desde Ensenada hasta Reynosa, desde Tapachula hasta Cancún, se considera que entregar dinero en efectivo, tarjetas, entregar bienes como despensas, materiales de construcción, amenazar con quitar programas sociales o prometer inscribirlos a los programas sociales, pues es la... visionar el voto, la asistencia a mítines o también pues no votar en lugares donde se cree que se va a perder. Se entregan estos materiales, estos despensas, este dinero, pues para que la gente no vaya a votar y es la manera en la cual muy lamentablemente se hace política en este país. Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana Renta y la Pobreza. ¿Esto está normalizado? Esto, digo, ustedes documentaron el tema por el lado de las gentes que o venden su voto o reciben algún tipo de oferta, pero tú escuchas a los políticos en una mesa de café y es algo que ven como normal. Se habla de hacer tierra, se habla de operación, se habla del día de, etcétera, y siempre el tema es el dinero. Sí, es normal. Por un lado, pues porque hay muchos recursos que están de su lado y que han desviado y que no hay castigo, no hay castigo en los desvíos de recursos. En el ámbito nacional no es gratuito que no tengamos fiscal general, fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados del tribunal administrativo que son los que sentencian casos de corrupción, descarazaron a la FEPADO, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, nos quedamos tres meses sin auditor superior de la federación y actualmente está envuelto en un escándalo porque están corriendo a gente que había investigado los desvíos de recursos para campañas electorales. El INAI, el Instituto de Transparencia, pues su presidente ahora es candidata a diputada. Las órganos internos de control son capturados por quienes ejercen el gasto. El tribunal electoral emite sentencias que favorecen el uso electoral de programas sociales, la entrega de tarjetas a cambio del voto. En fin, un árbitro que no está revisando en los desvíos de recursos. Por supuesto, personajes que están al frente de dependencias, pues desviando recursos con plena impunidad, justo porque no existen estos árbitros. Y por otro lado, pues una estructura territorial que ha sido aceitada por décadas y que en época electoral sin falta aún puede existir desastres naturales, crisis económicas o violencia de la más espantosa que uno se puede imaginar, pues la compra del voto sin falta aparece elección tras elección. Y esta certeza pues es justo por la impunidad en la que operan, porque no se castiga, no se investiga la compra del voto a pesar de que es un delito según la ley general en materia de delitos electorales, a pesar de que la propia constitución establece en su artículo 134, pues que un servidor público no debe desviar los recursos. Y a pesar de todo eso, en cada elección aparece y pues es francamente inaceptable y lamentable. Pero aquí hay un tema muy corrosivo socialmente. Digo, por una parte lo de las tarjetas hasta suena menos grave que el uso de dinero en efectivo. Porque tú piensas de dónde proviene esto, en un sistema que se supone tiene controles fiscales, proviene del crimen organizado, proviene de desfalcos al erario público, etcétera. Este asunto de comprar el voto con dinero en efectivo, que ocurre sobre todo el día de la jornada electoral, debería ser visto de forma preocupante en el escenario que tenemos de violencia y de impunidad, ¿no? Porque muy probablemente estamos en manos de algunos de los promotores de esta violencia en algunas regiones del país. Sí, realmente la jornada electoral es un momento muy delicado porque pues se va a intensificar en efecto los operativos de compra de voto, particularmente recoger credenciales, intimidar a funcionarios de casilla y por otro pues generar un ambiente de zozobra a partir de mensajes falsos, de cadenas que aparecerán ya sea con llamadas telefónicas o los mensajes de WhatsApp o de Facebook, alertando a la gente de que no acuda a la casilla porque habrá balaceras, habrá violencia y más vale que se queden en su casa. Eso sin duda es un ambiente de inhibición del voto pues que favorece a quienes tienen de su lado las estructuras para movilizar a grandes cantidades de personas a través de la compra del voto. Lo que hay que hacer en esta jornada electoral pues es votar masivamente, de manera muy afortunada desde que arrancó la guerra contra el narcotráfico, cada que hay elecciones, estas se llevan en paz, los comicios se llevan en paz razonablemente, hay casos aislados sin duda alguna, pero en general la gente puede votar libre y en secreto. Y pues ojalá ese sea el espíritu que nos lleve en este proceso electoral del dos mil dieciocho, pero sin dejar de señalar que el interés por parte de quienes tienen de su lado presupuestos es la de comprar voluntades en un contexto de país con cincuenta por ciento de la población en pobreza, veinte por ciento en pobreza extrema, en el caso de Guanajuato en concreto pues cuarenta y dos por ciento de la población en pobreza y que hace la diferencia, un ingreso de mil doscientos pesos o de quinientos pesos como nos han reportado por ejemplo mil doscientos pesos en frente del jardín principal de San Juan de los Llanos o quinientos pesos en el ejido de la laborcita en Guanajuato o en Pariseo ciento veintidós también dan quinientos pesos en León. En fin, reportes que hemos recibido también de condicionamiento de Prospera en San Luis de la Paz o en Irapuato y que pues son parte de estos operativos que que ocurrirán en la jornada, pero que invitamos a la gente a que no caiga en en esta compra del voto, a que vote de forma libre y secreta. Ustedes tienen, y me parece muy innovador, como un esquema de manejo de datos, un reporte diario de cómo amaneció el precio del voto en el país y dividido por Estado de la República, que es donde surgen estos datos que me das. ¿Cómo puede la gente hacerte llegar, si lo deseara, reportes de esta situación? ¿A través de qué mecanismos pudieran allegarte información? Sí, bueno. Bueno, bueno. Perdimos la llamada. Sí, Alberto. Alberto, ¿me escuchas? Se cortó la llamada. Bueno. Bueno, habíamos hablado ampliamente del tema. La página web donde se puede tener más información de este tema, lo reprodujeron muchos medios, pero la página web se llama Cohesión Social. El nombre de la organización es Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Si lo busca en Google, le aparece Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la dirección www.cohesionsocial.mx. Ahí está el mapa de la compra del voto, los reportes diarios, quiénes son los autores de esto, quiénes están en esta organización y también formas de contacto. Bueno, así están las cosas en Guanajuato. Uno es de los más caros. Por cierto, está en la tabla a nivel medio de 500 a 1.200 pesos se ofrece por el voto. Vamos a hacer una llamada para terminar ya el programa.